Ponemos las guachas 3...4... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... Y aproximamos de canto, ¿ven? Una vez aproximado de canto, recién repintamos la tuerca. Ya sabemos la posición de esto. ¡Gracias! De ahí todo es armarlo más bien. Colocamos el anillo del tubo de escape, eso va ahí, bueno. Ahora si analizamos, si nos damos cuenta, bota un dedo. Para poder colocar esto, sacamos, y de aquí, lo giramos, giramos, se encoge el regulador, y de aquí, lo giramos, y de aquí, lo giramos. Uno. Y recién suelto esto. Bueno. Calibrar los balancines, ya saben ustedes, tengo videos en mi canal, pueden verlo, y calibrarlo. Cambié los discos, uno que tiene 74 dientes. Vamos a revisar. Siempre es bueno revisar los discos. Bueno, en esta ocasión, vino en esto en orle, tres acá, tres acá, y aquí. Siempre es bueno revisar, porque a veces, si lo tienen guardado este paquete de embrague, puede ser que esté picado, bueno. Aparentemente, está con su aceite, pero vamos a agregar un poquito más. Pues, alicemos, anillo plano delgado, va aquí, blanco, blanco, blanco. Vamos a agregar un poco de aceite, un anillo delgado y el curvo hacia la base. Tiene un curvo y el balado de adentro hacia aquí. Aceite. 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 El ovalado hacia este lado. Verificamos. El otro está bien. Viene a ser así. El otro está bien. 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 y 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 si nos damos cuenta todo está alineado igual que los separadores está alineado claro está que el primero el primer anillo va a ir ahí ahora sí junto a la base quedaría así ahora sí lo montamos al motor y vamos a colocar el paquete de embrague si nos fijamos que tenemos una bocina de guía hacia el paquete y y